Nueve personas fueron asesinadas el martes en Ecuador por una treintena de atacantes armados en un puerto de pescadores artesanales en la norteña provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia. Los atacantes llegaron al puerto en dos lanchas y un número no determinado de automóviles. Uno de los taxis en los que se transportaban fue abandonado en el puerto. El ministro del Interior, Juan Zapata, detalló que el ataque ocurrió hacia las nueve horas locales en un puerto de pescadores donde había entre 1.500 y 2.000 personas. De acuerdo con el Ministerio del Interior, el ataque se produjo porque los pescadores dijeron preferir la seguridad de una de las bandas organizadas y en represalia un grupo rival abrió fuego. El ataque armado ocurrió en medio de un estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lazo el pasado 3 de marzo para mitigar los altos índices de violencia y criminalidad en la empobrecida provincia de Esmeraldas. Ubicado entre Colombia y Perú, los principales productores de cocaína del mundo, Ecuador encara el aumento del narcotráfico y las muertes violentas. En la nación la tasa de homicidios casi se duplicó en el último año, pasando de 14 por 100.000 habitantes en 2021 a 25 en 2022.